A mi exnovio le gusta enseñar trucos a los animales. ¿Cómo es eso? Le encantan los animales. Les enseña trucos como sentarse y cosas así. ¿Y por qué terminaron? Porque él muy desgraciado se fue sin decirme nada. Eso es terrible. ¿No te explicó por qué se iba? No. El último mensaje que me mandó solamente decía que le había enseñado al león a abrir la jaula del zoológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!